El presente es un video tutorial que consiste en elaborar una evaluación de un proyecto de inversión y un análisis de reemplazo. Específicamente determinar el valor crítico de canje, ya que en muchas ocasiones puede ser necesario conocer el valor mínimo al cual se puede canjear un equipo o una maquinaria que se esté usando actualmente. O sea que, en otras palabras, es decir, ¿cuánto es lo menos que debemos de pedir por la vieja antes de adquirir una nueva? Y esto lo podemos hacer muy fácil. Lo único que debemos hacer es igualar los CAUES, los costos salarios de operación anuales o uniformes equivalentes de una máquina nueva con respecto de una máquina usada. Pero bueno, esto creo que se entiende mejor en la práctica que con rollo. Así que, pues vamos a ello. Y este es el caso. Sin embargo, antes de pasar a él, mira, yo le he puesto esta página, mi página de internet, que te recomiendo que si te lo has encontrado por ya justo este video, bueno, pues entonces puedes acudir a la página de internet y ahí te lo pongo aquí la dirección. Pones esto, jtscarcelawis.com Y aquí lo tienes. Una vez que entres aquí, en este video lo podrás ver aquí exactamente en este. Este es lo que encuentras aquí. ¿Qué quiere decir esto? Evaluación de proyectos de inversión, análisis de reemplazo, valor crítico de canje. Aquí encontrarás, por supuesto, que muchos otros, por ejemplo, aquí te vas a encontrar con videos que tienen que ver con el análisis de portafolio, digo, evaluación de procesos de inversión, de vida útil, de vida útil económica, de decisiones, árboles de decisiones, evaluación de procesos de, con análisis de sensibilidad, con aplicación de análisis de riesgo, aquí en Crystal Ball. Aquí tendrás otro de, un proyecto de inversión de análisis de reemplazo también, de una confrontación de un antiguo nuevo, un equipo usado contra un nuevo, simplemente por su valor del CAWE. Y con proyectos de inversión, con y sin inflación, con financiamiento, etc. Pues ahí te encuentras muchos más videotutoriales, por lo tanto, por lo tanto, vamos a este. Este es el caso de una máquina comprada hace cuatro años que tiene un costo anual de operación, unos cojas de 85 mil, un valor de saludamiento de 100 mil. Una vida útil restante de cuatro años. Se ha seleccionado una nueva máquina cuyo costo es de 900 mil. Tiene una vida útil de 12 años, un costo anual de operación de 15 mil, y cada año se incrementa en 10 mil. Este COA, el valor de saludamiento será de 300 mil. ¿Cuál debe ser entonces el valor crítico de caja? Suponiendo una trema, una tasa de custodia de oportunidad del 22%. Esta es la tasa de descuento emplear. Entonces, das una pausa, puedes tomar nota de estos datos, y entonces te vas a una plantilla de Excel, y he desarrollado esta yo en particular. Esta está muy pequeña, mira, es muy simple. Esto sería todo lo que lleva. Por lo tanto, como podrás ver, aquí en el primer cuadro, lo que haremos es el gradiente, el gradiente aritmético, ya que se trata de un incremento de 15 mil, de los COAs cada año. Entonces, calcularemos su valor futuro. Una vez que tengamos su valor futuro, lo hacemos CAWE. Terminamos el CAWE, y luego procedemos simplemente a igualar, en este pequeño recuadro, igualaremos los CAWE, tal como lo pide el método que vamos a usar. Esta es una plantilla, esto es inspirado en un ejercicio que he encontrado, pero sin embargo la plantilla Excel es totalmente idea mía. Bien, entonces, mira, aquí vamos a poner, yo lo voy a hacer de esta manera, tú podrás hacerlo como mejor te apetezca. A mí en lo personal, me parece bien hacer esto así, de esta manera, y entonces yo aquí ya tendría 11, y aquí tendría, hasta aquí, yo llego al 0. Entonces, ahora bien, ¿cuánto tenemos en valor presente? El valor presente, lo que tendríamos son los 900. Miren, estamos con la máquina nueva, que es el costo de la máquina nueva, 900. Aquí yo tendría un costo de 15 mil, es el primer COA. Sin embargo, el segundo ya será el anterior, más 10 mil, ya que este es el incremento que se va generando. Y si llenamos, lo vamos a encontrar hasta un año 12, de 125 mil. Aquí entonces, lo que voy a poner es el valor futuro. Iré colocando el valor futuro de cada uno de ellos. Por ejemplo, si estoy en el 0, lo tengo que elevar a la 12, por eso he puesto de esta manera. Aquí vamos a llamar al asistente de funciones, que tenemos acá, perdón, y entonces valor, lo que tenemos es un valor futuro. ¿De qué es ese valor futuro? Vamos a ver. Tenemos la tasa, ¿dónde tenemos la tasa? La tasa está, la vemos en la, la tasa la tenemos en la celda, a ver, vamos a ver. A ver, no recuerdo, lo pudiéramos aquí. Y, bueno, no lo he puesto, voy a dejarlo aquí, no importa. En la celda, aquí tenemos la tasa en la, en esta, en la F23. La voy a dejar anclada, ya que voy a llenar hacia, hacia abajo. Entonces, dejo anclada, en la F23 tenemos la tasa. Y luego, entonces, el número de periodo será este. Primero, le veremos a la 12, de los 900, hasta lo futuro. Primero, y después pondremos, no hay pagos, entonces aquí ponemos cero o nada. Y el valor actual, vamos a poner el que tenemos precisamente, de los 900 negativo, para que me lo evalúa positivo. Y aquí está. Ahora bien, como no me he puesto todavía nada aquí, porque no tengo ningún valor, vamos a poner estos datos. Decía que era el 22%, aquí está. Y esto era, de una vez lo voy a poner aquí. Aquí eran cuatro, cuatro años. De la máquina nueva. Esto, si todo va bien aquí, esto también tendría yo que dejarlo anclado. Ya que, de no ser así, y tomaría las celdas subsecuentes. No, de ninguna manera. Este es el, quiero que coja el 11, el 10, y ya está, ya está el cero. Sí, sí, efectivamente. Entonces, aquí están. Aquí tenemos 125, el total. Efectivamente, 125, esto está bien. ¿Por qué? Porque en el año 12, están 125 los mismos que están acá. Y tenemos la fórmula. De tal manera que, y esto comprueba, de que hemos hecho bien el, el cálculo. La suma de todos estos valores futuros son 11 millones y fracción. Lo cual pinta que va bien. Entonces, aquí tenemos, aquí tendremos nosotros, veamos. Este es un solo valor futuro de todo. Es decir, de los 900 mil, que es el costo inicial, y todos los costos de operación anuales. Ahí mismo, tenemos un valor de salvamento por 300 mil. Lo que nos han dado como dato. Serían costos, este sería un ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tendremos nosotros realmente que restar. Y tendríamos un valor futuro, ya total, de los 11 millones y fracción. ¿Cuál es el CAUE? Entonces, para calcular el CAUE, lo que vamos a hacer es llamar nuevamente al asistente de funciones y le vamos a pedir pago. Porque esa sería la que nos hace el, la anualidad nos convierte ese valor futuro en una anualidad. La tasa, si no me equivoco, era F23. Entonces, ahí lo tenemos. Para no estar haciendo así rápidamente. No voy a llenar hacia ningún lado, lo dejo así. Aquí sé que son 12 periodos. No hay valor actual, por lo tanto lo omito. Aquí tengo un valor futuro. Lo voy a dejar positivo, totalmente negativo. Y damos Enter. ¿Y qué sucede? El CAUE de 259.670 sería el CAUE de la máquina nueva. Hasta aquí vamos, vamos, el primer paso sería, ¿verdad? Aquí tenemos por concluido. Convertimos esos, ese gradiente y sus valores en, en un único valor uniforme anual, al final de cada periodo. El siguiente paso sería, entonces, calcular el CAUE de la máquina nueva. Entonces, poner la fórmula con la cual lo vamos a calcular. Para ello, voy a utilizar los factores de conversión. Ha dado P, ¿de qué? Del valor presente. Y ha dado F, de un valor futuro. Del valor de rescate. Del valor de adquisición. Del costo. De los, de dichos equipos. De la máquina usada, ¿verdad? Entonces, ahora. Entonces, de la máquina usada. Aquí tenemos, vamos a ver, el primer punto, si es el factor, ha dado P. Entonces, aquí vamos a poner la fórmula del factor. A ver, entonces sería la tasa. Primeramente, la vamos a dividir. Abrimos un paréntesis. Uno menos, volvemos. Abrimos un paréntesis. Un uno más. Y ponemos nuevamente la tasa. Nuevamente de 23. Esto lo elevaremos a una potencia. Esto lo elevamos a una potencia. Que sería, vamos a ver, a la cuatro. Y cerramos el paréntesis. Este sería el factor de conversión. Aquí, ¿qué tenemos? En el costo anual. Nos han dicho que son 85.000. Este es un dato. Que está, lo puedes corroborar ahí en los datos iniciales. Y un valor, a ver, tendríamos el costo operacional y un valor solamente de 100.000. Así es. El factor, tendríamos que volverlo a escribir. Pero ahora es otro factor. Acá pusimos el factor a lado p. Y acá vamos a tener que poner un factor a lado f. El cual decimos entonces, el interés, la tasa de interés. Y abrimos paréntesis. Vamos a poner un 1 más. La misma tasa de interés. Cerramos el paréntesis ya que vamos a elevar nuevamente. A ver, aquí, puesto 1 de más. Y ahora le vamos a la 24, pero esta vez positivo. Cerramos un paréntesis, 1 menos 1 y volvemos a cerrar. Y a ver. Aquí tenemos. A ver si no hemos cometido algún error. No me gusta. Este sería. Yo voy a meter la tasa. Uno más. A ver. Tendríamos el 1. Es el 23. Sí, claro. Aquí lo he detectado. Este sería. Aquí tenemos el 24. Ya que estamos elevando aquí. A la. A la potencia 4. Y esto sí me gusta. Es un factor de conversión. Tiene que ser menor a que 1. Por eso no me gustaba que. Llevará mayor que 1. Aquí. Vamos a poner entonces una fórmula. Que nos determina. Ahora si los valores con estos. Con estos cálculos determinamos el KW. ¿Cuál sería este KW? Vamos a ver. Sería igual. A decir. Vamos a ver. Este. Pero bueno. Vamos a abrir un paréntesis. Este. Sería. Este valor. Por este. Cerramos. Y vamos a sumar. Y vamos a sumar esto. Pues el valor de los 85. Menos. Nuevamente abrimos paréntesis. Y ahora este. Por su factor correspondiente. Por su factor correspondiente. Y tenemos este valor. No pasa nada. Hasta aquí lo dejamos. El último paso. Y más importante. Es hacer un análisis de. Es como una. Una sensibilidad. Una sensibilidad. Vamos a ver. Para ello. Nos venimos a datos. A pestaña datos. Este fichero que tenemos aquí. Y en este desplegable. De análisis de hipótesis. Vamos a buscar el objetivo. Y vamos a poner. A ver. ¿Qué objetivo? Yo tengo este objetivo. El K28. Con el valor. Que ya he logrado acá. Porque voy a igualarlo. Entonces sería. 259.670. ¿Cuál es la celda. Que quiero cambiar? Pues es. Esta precisamente. La que dejo en blanco. Aquí si tengo fórmula. Para hacer el cálculo. Y me va a devolver este valor. Si efectivamente. Si sucede. Efectivamente. Logrado. Aquí logramos más. Sería. Este es igual a aquel. El que tenemos acá. Pues fijarte aquí. De los mismos valores. Este con este. Y entonces. El valor crítico de canje. Es este. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que menor que este valor. No debes de aceptar. No debes de aceptar. Ni un peso menos. Que esto. Ni un peso menos. Entonces. De 480.000. 704. Para arriba. Si es más de ello. Más que esto. Inmediatamente. Inmediatamente. Si le aceptas el dinero. Aceptar. Y. Te vas a. A conseguir el. El equipo. Y te vas a conseguir un equipo nuevo. El equipo nuevo. De la máquina nueva. Pues este sería. Una sensibilidad. Es decir. Este sería un punto. Un punto de equilibrio. ¿Verdad? Para. Para si continúas con el mismo equipo. O. O bien. Procede. El reemplazo. Gracias. Y hasta la próxima. El reemplazo. El reemplazo. El reemplazo. El reemplazo. Gracias.